No! 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 Ahora si que te cerro los ojos Es un tecánico, pero no me acaba Pero te rehincarán Jeje Oh! Karen, no me está feliz Ah! Mira! ¿Por qué te he hecho la cúa? ¿Cómo se ha hecho la cúa? Ahora sí que te he sacado el ojo. ¿Qué hay versus arma aún? ¿Qué hay versus arma aún? ¿Quién es que hay? ¿La cookie? No. Es un gato chico. Y un armadón. Es como como muere. Muere el armadón. Dentro de la olla. Muere el armadón. Eso no fue. Eso no estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Caín está ganando. Caín está ganando. No, mejor lo hay. Muere. Es una pelea que no lleva a ningún lugar. ¿Qué? No. 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 Este fue. No. 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 Este enfermo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?